Bien amigos, pues bueno, continuamos en este reporte que te hemos venido dando desde la mañana, 24 a 48 horas más por lo menos, sin agua potable, sin el vital líquido en Jiquilpan, después de que ya se encontró en este momento la falla, ya se encontró la ruptura del tubo, no fue por huichocoleo, no, no fue una toma clandestina, simplemente fue la ruptura del tubo, vamos a tratar de ponernos para darte una mejor toma y puedas apreciar todavía los trabajos que se siguen realizando aquí en el Infonavit del Llano y puedes ver ya el tubo fracturado, este tubo de 16 pulgadas, esta es la que conduce la línea principal de agua potable para el municipio de Jiquilpan, así que por lo menos el 60% de la presidencia municipal, más o menos para que te des unidad, de la presidencia municipal hasta el panteón, se quedará sin agua potable por lo menos de 24 a 48 horas y el tiempo que se restablezca, que se tarde en restablecer, estos tubos son, es la tubería más vieja que hay todavía en Jiquilpan y estos tubos ya no hay, son tubos de asbesto, tendrán que hacerse el corte, tendrá que separarse y tendrá que hacerse los arreglos necesarios todavía para estar, pues ahora sí que uniendo esta tubería, en este momento ya se han parado, ya al momento de la transmisión de este video, todos los pozos que conducen esta línea principal de agua han quedado ya sin servicio, han estado ya parados y bueno, todavía continúa la descarga de materiales para poder encontrar este, esta ruptura hoy en Jiquilpan, así que la invitación es, hoy más que nunca en este tiempo de calor, si siempre te he invitado a cuidar el agua, hoy más que nunca cuídala porque por lo menos de 48, por lo menos se espera de 48 a 72 horas se restablezca el servicio normal, la falla se va a estar arreglando en las próximas 24 horas y de aquí el restablecimiento de la falla, es decir, de la línea y de lo que vienen siendo los tanques, aljibes y todos los depósitos, así que, pues ahora sí que en pleno tiempo de calor se rompe esta tubería, la principal 16 pulgadas de diámetro, dije, esta tubería data del tiempo del general, del tiempo del general Lázaro Cárdenas del Río, que fue quien puso esta tubería de asbesto, una de las, pues bueno, ya imagínate los años que llevamos que ha aguantado, entonces eso quiere decir que fue, fue realizada con muy buen material, en este momento pues están tratando ya de limpiar, ya, este, ahí estás viendo donde está la falla, ya donde está la ruptura, una, pues bastante considerable la, la ruptura, mira, del tubo, y este es el tubo, esta agua que tú estás viendo en este momento es agua potable, que se está descargando ya solamente, ya han parado el, el bombeo, así que imagínate si llevamos, este, empezaron a trabajar y a parar la, la maquinaria a las 7 de la mañana, y son alrededor ya de las 3 de la tarde, déjame decirte la hora exacta, 2.40, y todavía la tubería tiene agua, todavía tiene esta línea de conducción de agua, imagínate para cargarla también el tiempo que se va a estar restableciendo, el tiempo que se va a necesitar, así que te invitamos a que cuides el agua, a que cuides la poca agua que tienes, si es que todavía tienes agua, porque en las próximas horas, pues bueno, no habrá agua potable en Jiquilpan, no habrá agua potable en Jiquilpan, por lo menos en el 60% de la presidencia municipal, todo al lado norte, así que la línea llega hasta la presidencia municipal, de ahí a toda la parte de la población no habrá agua, lleva, llevan, pues casi 8 horas de trabajo, los muchachos aquí desde muy temprano estuvieron, desde muy temprano hemos estado documentándote la labor, y apenas, apenas se encontró ya el tubo, todavía falta tiempo, ¿cuánto les falta? Un buen rato, ¿verdad? Yo creo que hasta en la tarde se estará, este, terminando las labores aquí, para poder empezar a cortar el tubo, y poder, este, obviamente, ya, este, pues haciendo el parche, haciendo el corte, y haciendo todo, y bueno, fíjate la cantidad de horas que se lleva para simplemente quitar el agua, para poder, este, ahora sí que dejar esta, esta perforación, o esta excavación sin agua, para poder descubrir el tubo, y, pues, 8 horas prácticamente, todo lo que se ha estado bombeando, o tirando el agua, bombeando, rebombeando, tratando de extraer, la maquinaria pesada fue necesaria, traerla para poder, este, estar abriendo el tubo, con mucho cuidado de no romperlo más de lo que ya estaba dañado, y poder estar, este, limpiando, así que, pues, aviso urgente a todo Jiquilpan, por favor, ayúdenme a compartir, amigos, eh, persona que veas que esté en este momento desperdiciando el agua, lavando su banqueta, regando su banqueta, pues dile, oye, ¿sabes qué? No va a haber agua en Jiquilpan, no la fregues, aguanta para lo más indispensable, lo más indispensable, pues, obviamente, es el consumo humano, así que, pues, hay que estar al pendiente, amigos, hay mucha gente que no tenemos aljibe, que no tenemos pilas, que solamente disponemos de uno, o si acaso, dos tinacos para estar, este, almacenando agua, y, pues, hoy te invito a que la sigas cuidando, porque, por lo menos, eh, 24 horas más en, en restaurar, en arreglar, este, esta falla que se está presentando hoy en la línea principal de agua potable en Jiquilpan, ¿dónde estamos? Udicarlos, Carlos, ¿dónde andas? ¿dónde estás? Déjame darte un paneo nada más para decirte, estamos justo en el fraccionamiento, el llano, en el canal que atraviesa, que llega hacia la lobera, esta terracería muy popular, y está el infonavit del llano, está el otro fraccionamiento, también nuevo acá, es, ¿sí se llama el llano acá, muchachos? También todo es el llano, bueno, y este, y, pues, bueno, hoy van, están buscando cómo des, desfogar todavía esta, esta agua, porque en cuanto la máquina abre, pues, bueno, el tubo todavía sigue, sigue tirando, sigue, eh, teniendo el agua, y, pues, bueno, mira, toda la jornada que has estado, eh, viendo, que has estado acompañándonos, y sigue, siguen, siguen trabajando, así que, hoy, eh, no fue huachicoleo, no fue huachicoleo, se pensaba, porque ya se había encontrado una toma clandestina de este tubo, de este tubo, eh, principal, imagínate nada más, una línea de 2.5 pulgadas que, que le estaban ordeñando a este, a este tubo principal, sí, huachicol en Jiquilpan, huachicoleo de agua potable, se estaba realizando, aunque resulte difícil de creer, y hoy, mira, la jornada extraordinaria que se están aventando, con maquinaria pesada, para poder, apenas, apenas recién, ya detectaron la fuga, ya saben dónde está exactamente, dónde está, este, la excavación, y todos los trabajos que estás así, que estás viendo ahorita, son para poder drenar el agua, son para poder tener, eh, ahora sí que la forma de, de accesar al tubo, de entrar al tubo, poderlo romper, y poderlo, este, parchar. Así que, amigos, esta es la noticia más importante hoy para Jiquilpan. Urgente compartir, por favor, cuiden el agua, porque, por lo menos, las próximas, de 48 a 72 horas, tardará en normalizarse, una vez que esté arreglada la fuga, una vez que esté reparada, y una vez que prueben, así que, imagínense nada más, hoy van a tener que trabajar una jornada extraordinaria, una jornada extra, los muchachos han estado aquí, han comido aquí, desayunado aquí, y esta es la fuga de agua de la línea principal, el tubo, ahorita en unos momentos más, que baje un poquito el nivel del agua, es lo que estoy esperando y alargando el video, para que puedas ver todavía, con mayor claridad, y mayor precisión, esta parte de este tubo, de 16 pulgadas de diámetro de concreto, que conduce, o conducía en este momento, bueno, sigue conduciendo, conduce el agua potable de Jiquilpan, esta agua que quizás, este, pues, a muchos nos va a hacer falta, esta agua que se ha desperdiciado hoy, son, era con lo que se sortía Jiquilpan, llevamos 8 horas sin servicio, así que imagínate la cantidad de agua, que nos va a estar haciendo falta, así que por eso la invitación, o el aviso importante, de que cuides hoy más que nunca el agua, porque estamos en temporada de estiaje, estamos en temporada de secas, y es muy importante, estar almacenando lo más posible el agua, siempre es importante cuidarla, pero hoy, pues hoy, este, fuga, esta ruptura del tubo principal, pues, afectará al 60% de los jiquilpenses, y hoy esta cobertura especial que hemos estado haciendo, pensábamos, y queríamos descubrir si era huachicoleo, lo que había pasado en el tubo, no, ya aquí alcanzas a apreciar perfectamente, que fue una ruptura, de la línea principal de conducción, y pues bueno, ya con ello, pues la afectación que estará generando, que estará causando, hoy en jiquilpán, aquí ya empieza a drenar, mira, y ya puedes apreciar mejor, esta, este aflente de agua, que está tirándose, que está desperdiciándose, tras esta ruptura de la línea principal, en el agua potable, de jiquilpán, michoacán, así que, pues esto es lo que está pasando en jiquilpán, este es el tema del agua potable, así que amigos, te invito a compartir, te invito, ayúdame a compartir, por favor, etiquetar a todos los jiquilpenses, es urgente que, que guardemos lo más posible el agua, sobre todo en este tiempo de estiaje, porque va a ser muy, muy, muy necesaria, para estos, para estos días, y bueno, fíjate todo el trabajo, que se tuvo que estar realizando, para poder estar, pues reparando, y todavía no se repara el tubo, para poder estar preparando, la reparación del tubo, con maquinaria pesada, así que, bien, ahí ya pegó en algo, ahí ya pegó en algo, bien, están haciendo los cálculos, de hasta dónde escarbar, cómo escarbar, para no, este, dañar ninguna otra línea, que pudiera estar aquí, enterrada, bien, bien, se va a meter la bomba, en este momento, para, desfogar, esta, esta agua, para poder, tener ya, pues limpio, el foso, el pozo, donde van a estar, de alguna manera, desahogando, esta agua, para poder, este, sellar, esta, esta tubería, rota, hoy, de la línea principal, en Jiquilpan, así que, pues bueno, vamos a, a continuar, observando esta parte, así que, es muy importante, amigos, que me ayuden a compartir, y que sobre todo, cuidemos el agua, en estas, próximas, 72 horas, de lo que se repara, esta tubería, y siempre, cuidarla, pero desde luego, esta, esta parte, de que, ahorita, no va a haber agua, y se ha parado, el suministro de agua, en por lo menos, el 60% de la, población de Jiquilpan, así que amigos, pues aquí el reporte, saludos a todos, vámonos, hasta la próxima, ahí está, mira la fuga, que tal, este tubo, que ha aguantado, tantos años, imagínate, la época del general, de los años, 30, 40, la línea de conducción, principal, se han cambiado, algunos tramos, pero este tramo, todavía que queda aquí, es de, así que, pues ahí está, saludos a todos, vámonos, hasta la próxima.